Y como podemos ver en esta pantalla que hemos compartido, ese listado de artículos vendidos carece de un correcto formato. Eso es lo que nosotros vamos a explicar ahora brevemente respecto de cómo ajustar en primer lugar ese formato. Una vez que hayamos ajustado el formato, además vamos a hacer una serie de operaciones básicas que nos van a permitir tener el listado completo con ajustes y además con los cálculos básicos necesarios para que aquellos datos que están faltando, porque deben ser calculados, puedan estar completos. Lo primero que vamos a hacer entonces es darle un formato adecuado a la tabla. Como podemos observar, la tabla está en relación a los anchos de sus columnas muy desproporcionada. Para ajustar de la manera más sencilla posible el formato, tenemos dos o tres opciones. La primera opción es posicionarnos en la línea divisoria de las columnas para modificar el ancho de las mismas. Como segunda opción podemos seleccionar todas las columnas y darle doble clic en cualquiera de las divisiones cuando el cursor del mouse se convierte justamente en una línea con dos flechas a los costados. Me voy a posicionar entre la columna C y D, voy a dar doble clic y como ven automáticamente el sistema ajusta el ancho de las columnas para permitirnos mostrar todos los datos. Nosotros lo que vamos a hacer es, en el caso de algunas columnas que estén demasiado anchas, acotarlas un poco porque no obstante eso nos permite ver igualmente los datos que necesitamos. De esa manera entonces podemos observar cómo tenemos acceso a la vista de todas las columnas. Una segunda opción para dar formato no solamente es la cuestión del ancho de columnas, sino de la fuente de datos. Vamos a seleccionar la primera fila que contiene los nombres de campos y les vamos a dar un formato de letra negrita y cursiva para que se destaquen lo que denominamos los nombres de campos. Es decir, los títulos de cada una de las columnas de acuerdo a cómo se observa aquí en la primera fila. Tengamos en cuenta que siempre en la primera columna vamos a tener lo que se denominan los nombres de campo. A continuación nosotros vamos a formatear lo que tiene que ver con algunos números. Como podemos observar nosotros tenemos aquí una serie de artículos que han sido objetos de una operación de venta con su clasificación de rubro y subrubro. Y para cada uno de ellos tenemos cantidades y costos respecto de la venta propiamente dicha. En relación a las cantidades vemos que es un número entero lo cual se condice con ese dato por lo cual no vamos a cambiar el formato de ese número. Lo único que vamos a hacer utilizando el formato de alineación es alinear el texto al centro. Y en relación al costo lo que me expresa esta columna es el costo de cada una de esas mercaderías vendidas. Lo que vamos a hacer dentro del formato de número es aplicarle el formato de contabilidad dando clic al signo pesos. De esa manera el costo me queda expresado en valores monetarios que es la situación que nos interesa tener presente. A continuación lo que debemos hacer es aplicar un margen de ventas. Supongamos del 30%. Este margen de ventas tiene el objetivo de poder obtener el precio de venta al consumidor. Como hemos dicho que el margen es de un 30% quiere decir que al costo deberemos agregarle dicho margen. Para ello vamos a escribir en la celda G2 y luego vamos a copiar a las restantes celdas el número 0,3 que representa ese 30%. Si quisiéramos expresar este número en porcentajes sencillamente dentro del formato de números daríamos clic en el símbolo de porcentaje. Le damos clic y vemos que me convierte el número al 30%. De igual manera vamos a centrar ese valor. Y finalmente para poder conocer el precio que va a surgir de aplicarle al costo un 30% de margen. Lo que vamos a hacer es una operación matemática dentro de una celda de Excel y vamos a ver cómo la trasladamos a todas las restantes celdas adyacentes. Para insertar recordemos cualquier operación dentro de las celdas de Excel es necesario posicionarse en la celda y escribir el signo igual. Luego vamos a seleccionar el valor de 172 pesos en este caso que está contenido en la celda F2 y lo vamos a multiplicar entre paréntesis por 1 más el 30% de margen. Para lo cual para incorporar ese 30% de margen vamos a seleccionar la celda G2. De esa manera nosotros siempre vamos a poder aplicar cualquier tipo de margen que sea necesario. Le damos Enter y como podemos observar el precio de venta que surge de aplicarle un margen de ganancia del 30% a 172 es 223.60. Siempre en Excel que querramos aplicar la misma fórmula a todas las filas o columnas adyacentes lo que tendremos que hacer es posicionarnos en la esquina inferior derecha y arrastrar la celda que queremos copiar hacia la dirección que deseemos. En este caso arrastramos la celda hacia abajo y como podemos observar se ajustan todos los valores de precio de venta. ¿Qué nos resta hacer? Al igual que hicimos con el costo vamos a cambiar el formato de estos valores. Los dejamos seleccionados, nos dirigimos a el espacio de la pestaña de formato de número y damos clic en el signo peso. Como podemos observar el precio ya se ha completado. Finalmente lo que debemos hacer es obtener el precio total. Es decir, el precio que surge de multiplicar las cantidades vendidas de la columna E por el precio de venta de la columna H. Para ello nuevamente entonces vamos a escribir en la primera fila el signo igual, vamos a seleccionar las cantidades vendidas de la columna E y lo vamos a multiplicar con el signo de multiplicación correspondiente por el precio de venta. Como pueden observar ustedes la fórmula queda como E2 por H2. Le damos Enter y de esa forma obtenemos el precio que surge de multiplicar las 52 unidades vendidas por 223,60. Al igual que hicimos con el cálculo del precio vamos a trasladar este valor hacia todas las filas que se ubican por debajo. De esa manera me queda entonces completo lo que respecta al precio total. ¿Qué nos está quedando hacer? Vamos a insertar dentro de la tabla con la que estamos trabajando una serie de totales. Para calcular esos totales lo vamos a hacer mediante la función de suma. Uno de los totales que me puede interesar conocer es por ejemplo cuánto ha sido el total de las ventas que se han realizado. Para ello debo sumar todas las filas que se ubican de arriba hacia abajo. En Excel existe una función que se denomina suma que nos permite hacer esto de manera automática. Para ello ingreso al signo igual, escribo la palabra suma, abro un paréntesis y el sistema me pide que seleccione todos los números que deseo sumar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Manteniendo apretado el botón del mouse, seleccionamos desde el primero al último valor. Luego cerramos el paréntesis y como pueden observar la función suma queda abarcando toda la columna I, es decir, la columna que contiene las ventas totales. Le doy enter, voy a darle el formato de negrita y como podemos observar las ventas totales son de 163.725. De igual manera podríamos trabajar con otro tipo de fórmulas para este tipo de cuestiones. Como por ejemplo la fórmula o función de promedio. Yo podría estar interesado en conocer cuál es el promedio del costo y el promedio del precio. Para ello, al igual que hice con la función suma, voy a abrir la celda con un signo igual. Me ubico al final de las filas correspondientes dentro de la columna F que representa el costo y escribo la palabra promedio. Abro un paréntesis y como ven, al igual que en el caso de la función de suma, la función de promedio me solicita todos los números cuyo promedio quiero obtener. Voy a seleccionar todas las filas que contienen mis valores de costo, voy a cerrar el paréntesis y voy a dar enter. Como pueden observar ustedes, cuando he insertado la función de promedio, me arroja un resultado de 166.80 que significa que el costo promedio es 166.80. Lo cual podemos intuir porque tenemos valores de 180, 170, 160. Es un resultado lógico. Lo mismo podemos hacer con precio. Para simplificar la operación con precio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la celda donde hemos insertado el promedio del costo, nos vamos a posicionar en la esquina inferior derecha y vamos a arrastrar esta función hasta la columna H. De esa manera obtengo lo que es el promedio del precio, como 216.84. Dado que en el medio se ubicaba la columna del margen, también me ha arrojado el promedio de margen, valor que no necesitamos, por lo cual lo vamos a borrar con la tecla suprimir. De esa manera entonces nos queda calculado lo que es el promedio del precio. Entonces fíjense ustedes, nosotros hemos insertado una función de suma para la obtención de la suma total de la columna del precio total, es decir, del total de la venta y funciones de promedio tanto para el costo como para el precio.